Estamos de casa a casa en directo y cuando me deis paso entraremos en el Mundo Paradiso. ¿Sí? Ahora estamos en directo en el Mundo Paradiso Festival con Darío Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo fenomenal. Bueno, un poco cansado porque llevamos ya dos días aquí. Pero la verdad que muy bien y muy orgulloso de poder estar contigo en este momento. ¿Cómo identificas ahora mismo la sesión? ¿En qué momento te has encontrado tú ahí? Bueno, estoy solo, estoy pinchando. Mira, como ha sido durante todo este confinamiento, no he hecho ni un directo, no tenía herramientas en casa tampoco. Entonces ha sido después de cuatro meses la primera vez que he tocado un plato. ¿Qué dices? He estado produciendo mucho, he estado produciendo. Es un privilegio ahora mismo lo que estamos... Para mí ha sido... Oye, para los que te están viendo también. Estaba hasta nervioso y todo después de cuatro meses sin tocar un CDJ. Es que he utilizado mucho tiempo para producir música, con el Logic y tal y cual. Pero claro, yo siempre mezclo con CDJ, entonces como no tenía aparatos, después de cuatro meses la primera vez que he tocado un plato. Y bien, bien, la verdad que ha sido como montar en bici. Como montar en bici, ¿verdad? Esa es una expresión que se suele utilizar porque, claro, estamos en el momento psicomotriz, ¿no? Y entonces ahí el tacto, la manera de moverse, todo eso se adquiere de forma casi genética, ¿no? Sí, pero eso... Realmente me he empezado a encontrar a gusto a la media hora o así. Pero sí, al principio ha sido después de cuatro meses... Desde que tengo uso de razón, que son 27 años que llevo ya... Claro. Bueno, como tú, no sé cuánto más que yo, porrón, pero jamás había estado más de dos fines de semana sin pinchar. Sin pinchar. Jamás, sí, cuatro meses. Ha sido un parón que ha sido... no sabía ni cómo iba, ni lo que iba a sentir. Eres una persona que tiene una larga trayectoria a tus espaldas, has estado en múltiples salas, has hecho un montón de producciones. Este momento en el que estás pasando, que has dicho, bueno, pues mucho tiempo pinchando... ¿Cómo estás viviendo el mundo de la producción musical? Has dicho que estás haciendo cosas... Sí, he hecho... ¿Estás preparando nuevos trabajos? He hecho muchísimas cosas en el confinamiento porque, aparte que me encanta hacer música y ya me disfruto, pues era la manera de un poco de evadirme, ¿no? De la realidad. Y he hecho un montón de discos, he hecho muchísimos que tengo ahora para lanzar. Y sí que es cierto que, bueno, sí que estos últimos trabajos quizás sean un pelín menos comercial de lo que venía haciendo antes. Pero, bueno, es lo que me va saliendo, ¿no? Después de tantos años, tanto como tú, que hemos pasado por muchos estilos, nos hemos tenido que ir reciclando un poquito, siempre conservando nuestra esencia. Esencia. Pero un poquito, ¿no? Tampoco puedes ir contra tendencia. Entonces, pues, bueno, sí que saca un sonido un poco, vamos a llamarlo, un poquito menos comercial, pero muy fresquito también. Muy pistero y bailongo siempre. ¿Te sientes un poco con la corriente musical que están en las plataformas como Beatport, Trackshows, etcétera? Es decir, bueno, esto es lo que está funcionando. ¿Tú con qué género te sientes más cómodo actualmente trabajando? Pues mira, no tengo un género definido. Quiero decir, puedo estar mis discos. Por ejemplo, donde yo he sacado siempre, ha sido, bueno, últimamente ha sido en Jack in House, Groove. Sí. Y, claro, lo que estoy haciendo ahora es entre Tech House y Groove. O sea, que realmente no tengo un género en Beatport que diga, este es mi género. Estoy un poco entre medias. Pero es que, bueno, es lo que me sale y es lo que hago, ¿no? Pero, o sea, ahora mismo no estoy definido en lo que es en Beatport en tendencia. No es ni Tech House puro ni Jack in House puro. Digamos, lo metería más en un Groove con toque Tech House. Vale, vale. Claro. Y en todo este tiempo, ¿cuántos trabajos has estado haciendo? Pues he hecho 30. ¿Cómo? 30. ¿30? ¿En cuánto tiempo? 5 meses. 5 meses. Y esto, me imagino que, ¿cómo los vas a ir sacando, los vas a ir losificando? Sí, ahora de momento estoy mandando, por ejemplo, a sellos un poco potentes, que, bueno, que han costado muchos años hacer contacto. Porque ya sabes tú cómo haces todo el sellos que... Sí, sí, sí. Entonces, primero, claro, estos sellos, los sellos potentes van muy lentos. Entonces, pero bueno, ya que tengo la vía hecha, primero he mandado a todos y, bueno, ya he obtenido respuesta por dos o tres de ellos. Y me lo voy a tomar con paciencia, porque siempre he sido muy cagaprisas con sacar la música, sacar la música. ¿No tiene la sensación esa de que la música envejece? Sí. Entonces, claro, me lo voy a tomar con más pausa. Si no, tienen que salir los 30, que no salgan. Que salgan los mejores y ya está. ¿Sabes? O sea, tampoco es cuestión de sacar, 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 sino... No me importa que salgan los 30. Aunque salgan los 10 que han salido buenos o 15, ya vale. Claro, porque esa sensación de que tengo un tema y me queman las manos. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Muchísimas. De hecho, por eso hace muchísimos años creé... Bueno, si te acuerdas tú con la etapa cuando empezó el boom de estéreo, de Beat Freak, de Dimas y tal y cual. Yo me sentía identificado con ese estilo en esa época, con el ibéricán tribal este. Lo que pasa es que, claro, muchas veces le mandaba las maquetas a Chus, a Dimas y tal y cual. Y era como, me mola pero cambia esto. O me mola pero quítale la melodía o algo de más larga. Y ya llegué a un momento que dije, bueno, a ver, si está así es porque me gusta. Entonces ya fue cuando creé mi sello ya. Y entonces ahora, lógicamente, terminas un trabajo, uno te gusta más, otro te gusta menos. Pero lógicamente si lo termino es porque me gusta. Entonces creé mi sello hace mucho tiempo. Bueno, ya llevamos más de 300 releases, que es soleado. Y cuando creo que algo tiene que salir, pues cojo yo, como lo llamamos yo, lo saco y ya. Pero sí que es cierto que a veces pasa que tú te crees, que luego igual es una mierda, pero tú te crees que tienes un tema muy bueno y lo quieres sacar ya, sacar ya, sacar ya. Y al final, pues, como quieres un sello gordo porque si no el disco se va a perder tal cual, al final igual hasta se queda en el balón de los recuerdos. Claro. Entonces, bueno, ahora tampoco tengo esa obsesión de sacar música como años atrás, cuando éramos más jóvenes, de sacar, sacar, sacar. Ahora prefiero hacer, ir sacando suavemente y ahora mi idea es sacar uno al mes, como mucho o dos, y trabajarlos un poquito mejor a nivel marketing. Diremos, para mí es, claro, he estado hablando con, pues imagínate, con todo lo que hemos hablado durante ayer y hoy, pues la mayor parte, el 90% son DJs. Y hablar con DJs, como nosotros que también somos DJs, pues bueno, más o menos, claro, y cuando tengo la oportunidad de hablar con un productor, pues me gusta un poco explayarme en ese campo, porque es muy enriquecedor. Tú te produces con Logic. Yo sí, con Logic. ¿Desde cuándo? Pues mira, la primera cosa... ¿Sí? Vamos a presentar, dame nada, discúlpame Darío. Darío, ahora mismo tenemos que presentar, estamos con Darío Núñez, estamos entrevistándole, y vamos a presentar en la cabina de Mondo Paradiso, en el escenario Cabina de Mondo Paradiso, a una persona que lleva, van a pinchar dos juntos, una persona que lleva más de 20 años manteniendo una apuesta firme por la calidad y es reconocido como uno de los mejores DJs y productores nacionales. Vamos a hablar también, y de hecho lo que vamos a hacer ahora es dar paso a Jordi Robles, más conocido como Taito Ticaro, va a estar pinchando con otro gran considerado, uno de los mejores DJs y productores a nivel nacional, con Javi Reina. Poned atención, porque la cabina de escenario de Mondo Paradiso va a estar con todos vosotros, Taito Ticaro y Javi Reina. Vamos a volver a lo de Logic, porque me imagino que eres de Mac. Sí, pero era de PC, me tuve que cambiar a Mac por el Logic, porque sabes que a partir del 5.5 dejaron para hacer pa... Pues sí, lo primero que me compré fue una Roland MC 505, con secuenciador propio que llevaba. Luego di un cursillo de Cubase, y me enseñó a secuenciar, a disparar la máquina desde el Cubase. La Roland, sí. Me cogí una tarjeta Pulsar, que era todo virtual, que cuando salieron a bomba, dejamos un poco el hardware, pero que no me enteraba de nada. No me enteraba de nada. Y luego ya empecé con el Cubase y di un cursillo de Logic, pero es que ya no sé ni el tiempo. ¿Sobre qué año eso, más o menos? Pues yo empecé con... Es que no te sé decir. En el 2000 empecé a hacer música. Ajá. Y luego ya fue poco a poco. Di un cursillo de Logic y ya llevo con Logic desde los tiempos del PC. Llevo con Logic. Luego cuando ya llegó el 5.5 creo, ya dejaron de hacer pa PC y me tuve que pasar a Mac. Pero no me he llevado nunca muy bien con los ordenadores. Soy un poco... ¿Ah, sí? Soy un poco, bastante malo. O sea, que lo tío es encontrarte con el DAW... Sí, Logic, o sea, yo cojo Logic, sí. Logic ya... O sea, es como cualquier DAW como tú. Me imagino una que haces Logic y ya pillas tu metodología de trabajo y ya es... Hablemos de la metodología de trabajo. ¿Cómo presentas un proyecto? Es decir, ¿siempre empiezas de la misma manera? ¿Haces una melodía, una secuencia, empiezas por la base rítmica? Siempre empiezo... Necesito tener una idea. Vale, si me tengo que tirar dos días buscando en vinilos o en YouTube, o he grabado músicos, muchas veces, pero sí, antes empezaba con la base y luego, claro, ya hubo un momento que te atascas, ¿no? Porque igual no tienes una idea buena. Entonces, ya cambié la metodología. Ahora, empiezo siempre con una idea y cuando ya tengo una idea que me mole, como si me tengo que tirar dos o tres días, ¿eh? Ocho horas cada día en YouTube o con vinilos, pero hasta que no tengo una idea que me convence y no arranco. Una vez que tengo la voz, digamos, o la trompeta o tal cual, hago... Bueno, empiezo a componer todo, base, bajo... A través de esa línea armónica vas creando toda la música. Sí, percusiones, cajas, cajas... Y entonces hago como 32 compases... Ponte el micrófono un poquito más. Entonces hago como 32 compases y en esos 32 compases ya meto toda la canción. Vale, bien, a mí me gusta. Y luego ya cuando tengo toda la canción y toda la idea, ya la desarrollo. O sea, ya haces la estructura... O sea, en el momento que encuentras un momento en el cual haces un ciclo, un loop de esos 32 o de ese tiempo... Sí, o 16. 16 compases y estás escuchándolo continuamente y no te cansa y te mueve, es ahí, ¿no? Correcto, sí. En cuanto tengo... Porque muchas veces es eso. A veces la gente o mis amigos me preguntan, oye, es que me estoy atascando y tal y cual. Y digo, yo puedo tardar más tiempo con hacer la idea o el bloque, pero una vez que tengo ya el bloque 16, ya no me atasco porque es desarrollarlo. Y esto, en el momento, es... Las estructuras, ¿cómo las vas desarrollando? ¿Tú tienes más o menos una estrategia? Yo lo que me pasa es que pinchando soy un cagaprisas. ¿Vale? O sea, me gusta siempre pinchar, dejar lo que es el motivo y enseguida... Y meter el otro. Entonces, mucha gente me dice, ¿por qué hacer los temas de cuatro minutos? Claro. O de cuatro minutos veinte y le digo, porque me salen así, porque es mi forma de pinchar y me gusta ir muy rápido. Entonces, eso, normalmente los hago de cuatro, cuatro veinte, pero porque me salen así. Y la forma de pinchar que tengo es esa, es mezclar un poquito, motivo de la canción y salir ya. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! En cuestión de plugins, ¿trabajas con plugins externos? ¿Tienes alguno predilecto? Yo tenía el Access Virus, tengo el Supernova 2 en hardware, tengo el Yamaha C6X... O sea, ¿trabajas con mucho hardware? No, no, no. Y hace años que no los utilizo. Vale. No los utilizo. Entonces, yo trabajo con mucha... escucho mucha librería. Vale. Yo he hecho librería y luego los sonidos que me gustan los corto, los ritmos que me gustan los corto y los rehago yo. Muy bien. O sonidos que me gustan los corto y los meto al sampler. Curro mucho con audio. Las líneas de bajo utilizo mucho los Arturia. El Bombastic me gusta también. Ajá. El Albino también me está sorprendiendo bastante. Y el Nexus 2. El Silent tiene también cositas. Pero básicamente eso. Escucho mucha librería y sonido que me gusta. Lo cojo, lo troceo, lo meto al sampler y curro mucho con audio. Qué interesante. Mucho con audio, la verdad. Qué bueno. Es bueno porque hay muchas personas que dicen, bueno, hay mucho, por así decir, puritano de la creación, que bueno, es que si trabajas con audio, no es lo mismo que la síntesis, porque con la síntesis eres completamente autónomo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Yo, la gente que controla, yo soy más rítmico. Yo de síntesis, a ver, lógicamente, hay muchos años y tal, pero de síntesis no es que controle la bomba. O sea, yo lo que me noto más es la parte rítmica. Mi estilo ha sido muy tribal, muy de ritmo. Claro. Pero no, para nada, el que utilice síntesis me parece genial. Le admiro porque es muy difícil la síntesis. Pero yo creo que al final lo que importa es el resultado. El resultado, ¿verdad? Entonces, ¿qué más me da si lo has hecho así o asado? Si a mí lo que me gusta es que me encanta el disco y lo parte. O sea, ¿qué más me da como ya lo has hecho? Es que es así. Entonces, claro, el que sepa de síntesis, le felicito porque es difícil y tiene su mérito. Pero a mí, como disyoke y productor, lo que me gusta es encontrarme... Le das más valor a la efectividad. Exacto. Lo que me gusta es encontrarme un disco que lo pinche, suene bien, me guste y baile la gente. Me da igual cómo lo hayan hecho, sinceramente. Qué bien. Se han cogido... A ver, yo por ejemplo sí trabajo mucho con audio, lo que pasa que no... También es cierto que hay unas librerías que tienes el tema hecho entero. Claro. Y eso tampoco me parece... O sea, pero sí, cogiendo trocitos muy pequeños de sonidos, de ritmos y todo, puedes darle la vuelta totalmente y hacer que suene tuyo. Bueno, pues hay una... ¿Conoces la herramienta de LoopCloud? No. Luego hablaremos de ello, en privado. Luego te la explico porque a mí me encanta y a mí me gusta mucho colaborar y intercambiar un poquito opiniones de estas. Luego te la comento a micro cerrado. Lo siento, estamos debatiendo sobre, sobre todo, lo que acabas de sentir ahora mismo. Bueno, volviéndote a reencontrar, después de cuatro meses que has dicho, en un festival de estas características, en donde el fenómeno online se está imponiendo, por las circunstancias en las que estamos. Los que nos están viendo ahora mismo a través de casa a casa, ¿qué les puedes decir para intentar, de algún modo, no convencerles de nada, sino decir, bueno, esta es una alternativa? Sí, la verdad que, a ver, valoro muchísimo esta iniciativa de nuestros compañeros que han hecho. Es un gran esfuerzo, son tiempos súper difíciles en el que todos estamos como estamos y ellos se han arriesgado para ofrecernos una alternativa que sí que es real. O sea, es a través de redes y de una cámara, pero es real. Estamos aquí en carne y hueso, hemos tocado en carne y hueso y, bueno, es otra manera, otro concepto interesante, interesante, la verdad. Pues ahora que sepan, que ya lo sabéis, los que no habéis todavía comprado el ticket, os animamos a que lo hagáis porque no solamente podéis ver que sí, que también con la iluminación, con todo el sonido, todo lo que están haciendo ahora mismo en directo, sino que ahora Darío va a ir a hablar con las personas, algunas de las personas a través de un chat, un videochat que podrán compartir porque te harán algunas preguntas y eso es una de las cosas que da el privilegio de poder tener el ticket de Mondo Paradiso. Así que muchísimas gracias, Darío. Luego hablamos. Un placer. Luego hablamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Que puedes entregar el micrófono. Y luego charlamos un rato. ¿Vale? Venga, muchas gracias.